Lo primero que podría decir es que han sido 100 días muy intensos, han sido días de mucho trabajo, propio de nuestra gobernadora, Lilian Francisca Toro, hemos estado trabajando especialmente en las presencias en vitrinas internacionales, en el caso de Fitur en Madrid en el mes de enero y en febrero con la vitrina de Anato en Bogotá, con resultados maravillosos, presencia de más de 60 empresarios, oportunidades de negocio para todos ellos, también muestras de nuestra oferta cultural y turística. Por otro lado, hemos firmado el convenio y el acuerdo con la Alcaldía de Cali y la Cámara de Comercio para apostar al turismo de salud, es un sector muy importante, una tipología de turismo que nos genera mucho impacto económico y vamos a apostarle fuertemente. Hemos estado también trabajando alrededor de la gastronomía que nos interesa muchísimo potencializar, como también el turismo industrial y por supuesto un foco importante en lo que es la COP16. Primero pues estamos en todos los comités de organización donde estamos preparando lo que va a ser la zona azul, donde van a pasar las negociaciones en el centro de eventos, también lo que está pasando en el aeropuerto y cómo nos preparamos para recibir a los más de 12 mil visitantes que esperamos que lleguen, toda la infraestructura hotelera también al servicio de la COP, toda la cadena de valor turística al servicio de la COP, gastronomía, restaurantes, hoteles, transporte, agencias, también para poder darle oferta a esos visitantes que quieran después ir a destinos cercanos a Cali y por supuesto también los complementos con los temas de seguridad, movilidad y otros frentes que estamos trabajando. Bueno, es un reto por supuesto muy grande, pero estamos convencidos de que el evento va a ser muy exitoso.